El filósofo David Vico habló con Fernanda Tapia en el programa En Tu Face sobre la explosión del ducto de petróleos mexicanos en Tlahuelilpan y explicó que en redes sociales se ejerce un oportunismo como forma de vida por parte de personas que argumentan bajo un manto de invulnerabilidad que a ellos no les sucederá una tragedia. En el programa que transmite Acoustic y la Neta Noticias el filósofo para desconfiados platicó sobre por qué los seres humanos reaccionaban con tan poca empatía frente a las terribles fotografías que dejó la explosión, por lo que David Vico recordó las palabras de Albert Einstein, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y de lo primero, él no estaba muy seguro. David Vico comentó que lo que se puede apreciar es una sobredosis de estupidez pública de parte de la gente que asegura que las víctimas de la explosión se lo merecían, por lo que dijo que él llegó a la conclusión de que si la estupidez estuviera emparejada a la muerte no habría depósitos de cadáveres suficientes en el mundo para meternos a Todos, la gente que está criticando de esa manera tan feroz, tan sangrante, tan hiriente, no están criticando el hecho de que se haya cometido un delito y que en el transcurso de este delito haya ocurrido esta desgracia, están diciendo directamente que eran tontos, que eran estúpidos, que estaban actuando de una manera irresponsable y que además se lo merecen. David Vico dijo que las redes sociales permiten un ejercicio de impunidad debido que puedes tirar la piedra y esconder la mano, por lo que citó al filósofo italiano Umberto Eco, Internet está dando pábulo alimento, a los que antes eran los imbéciles que decían tonterías en los bares y que nadie los escuchaba, ahora, gracias a Internet, cualquier imbécil puede tener la oportunidad de decir algo público. Vico le dijo a Fernanda Tapia que lamentablemente vivimos en una sociedad en la que el oportunismo es un modo de vida donde el que critica es el que piensa que a él no le pasan esas cosas. David Vico comentó que las personas que aseguran que a ellos no les suceden ciertas situaciones se asemejan a las que critican el comportamiento de los pobladores de Tlahuelilpan porque hablan a la ligera al desconocer el contexto de las personas. Finalmente, Vico reiteró que las cosas que se dicen en redes sociales son una muestra de la estupidez humana porque si vuelve a ocurrir una explosión, las personas asegurarán que no les pasará, por lo que indicó que esto Significa que hay una fragmentación social que es muy inhumana debido a que cada uno solo ve por su propio bien e invitó a los espectadores a que lean más y sean más autocríticos para humanizar la sociedad. De tal manera que yo tengo la libertad para decir que todos son tontos o se lo merecen, pero yo no, yo soy mejor que ninguno, a mí no me va a pasar absolutamente nada. Con información del programa en tu face conducido por Fernanda Tapia y transmitido por Acoustic y la neta noticias foto. Alfredo Z.M.O.R.E.A.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!